Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Oiga, se nos metieron, se nos metieron, se nos metieron. La frase que más usamos hace poco. Ay, ok, ya se nos metieron, se nos metió una rata. Pues no un político, una rata de verdad. Se nos metió la rata y mi mujer empieza a... ¡Ay, ay! Y yo como un varón detrás de ella. ¡Ay, ay! Y mi mujer dijo, ¡Liquídala, liquídala! ¿Cómo, mamita, si esa rata ni ha trabajado conmigo, yo que voy a saber dónde cotiza? Y dijo, no, ¿qué? Le dio miedo. Le dio miedo. Y a uno le dice, ¡Nievo! Y a uno le dice, ¡Nievo! Y me dijo, ¡Acabe con ella! Y la filial, sí es venido. Oiga, no, pero aquí en Colombia están subvaloradas las ratas. En Estados Unidos con las ratas hacen plata. Si hay una rata que es dueña de un parque de diversiones, hay que tener pisa y plata para poderse tomar una foto con ella. No, en todo lado las ratas son... En Colombia hayan ratas buenas. Por ejemplo, Topollillo. Yo cuando tenía 18 años me decía, ¡Al Topollillo! Porque no podía ver a una muchacha y ya le decía, ¡A la camita, a la camita! No, pero vea, las ratas son buenas, las ratas son buenas. Vea, no más. Una rata entrenó a las tortugas ninja. Una rata samurái. Donde hubiera sido una rata ñera no se llamaban Leonardo, Donatello, Rafael, Miguel Ángel, si nos llamaban Edwin, Frey, Danny, Richard. No, las ratas están desvalorizadas en Colombia. Por ejemplo, vea, por ejemplo, en China, en China hay una rata que se llama Pikachu y bota en el tris. Y va... Se imagina con el celular descargado y uno Pikachu, bótate una descarga y... No, mano. En China quieren mucho las ratas. Allá las aman las ratas. A unos les gustan sudadas, a otros a la bróster, a otros fritas. No, en México también hay ratas famosas. Está Espíe González. ¿Se acuerdan de Espíe González? Que era el... ¡Yepi, yepi, yepi! ¡Ándale, ándale! ¡Yepi, yepi! A yo mi mujer me decía, Espíe González, por lo rápido. Espíe González es la segunda rata más rápida del mundo. La primera fue la que me robó el celular en el centro y que era una rata para correr ese desgraciado. Vea, la cenicienta. ¿Qué hubiera sido de la cenicienta donde no fuera por las ratas? No había tenido en qué convertir en caballo. Le había tocado pedir taxi. No, entonces, la voy a... Las ratas, mano, son súper valoradas. Vea, ¿dónde más? La más valorada de todo el mundo se llama el ratón Pérez. El ratón Pérez, el ratón Pérez. Si usted me está oyendo, lo pillamos. Usted lo que es, un traficante de dientes. Vea, ¿cómo es posible que usted va a un dentista y le cobran dos millones de pesos por un implante de un diente? ¡Dos! Por un implante de un diente, dos millones. Y uno va a ver cuánto le fue el ratón Pérez por todos los dientes y uno le jodió a todos los carmenos. Están robando la rata a una hermana. Yo, por ejemplo, mi mujer compro una rata que va a tener a Pinky y a Cerebro. Ella dice que la rata es Cerebro y que Pinky soy yo. Bueno, y me voy un rato. O como digan los chinos, feliz año de la rata. O como digan el diario que me robó el celular, ¡en la buena rata!